Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos aquí en un nuevo vídeo que anunciaremos algunas cosillas que se vienen de parte de Paradox para el próximo 6 de marzo. Esto se llama Paradox Announcement Show, está patrocinada por Xbox, por lo que veo por aquí, y nos presentarán nuevos DLCs y nuevos juegos. Estoy bastante intrigado de qué es cada cosa. Pero bueno, tendremos varios de sus estudios que presentarán los nuevos proyectos, y en principio en las 6 de la tarde del marzo, 6 de marzo, estará disponible. Así que la semana que viene reseñaremos todo el contenido y lo traeremos por aquí por el canal a ver qué nos presentan. Ya voy avanzando que una de las cosas que seguro que se nos presenta es el DLC de Europa Universalis, eso creo que está bastante seguro. Después tendremos un juego de los creadores de Cities Skylines, que puede ser Cities Skylines 2 o puede ser algo otro, no sé muy bien qué puede ser. Después tenemos el estudio de Harebrained Skims, que es el que... los creadores de Battletech, que de hecho este es uno de los pocos juegos de Paradox que no he jugado, o que no le he echado más de una o dos horas. Después tenemos por aquí a Paradox Tectonic, que creo que está en California, por parte de Rod Humble, que es un creador... creo que forma aparte de... ponen por aquí Life Simulator Visionary, que es el creador de los Sims 1, o ayudó a crear los Sims 1, y puede ir destinado a algo parecido, Life Simulator, o algo totalmente nuevo, eso ya lo veremos la semana que viene. Y aparte revelarán también por aquí, de parte del propio Paradox Interactive, DLC de Crusader Kings 3, el del Europa Universalis 4, y puede que nos desvelen algo del futuro de Victoria 3, pero no creo, ya que justo la semana después de este anuncio se viene la 1.2, así que no sabremos del todo hasta la semana que viene. Me tiene entregado tanto Harebrained Schemes como el propio Paradox Tectonic, porque no se revela del todo qué puede ser. Colossal Order sí que puede tener más sentido que sea un Cities Skylines 2. Y me extraña que no veamos nada también de algo de Surviving the Abyss, que es como los juegos de Surviving Mars y Surviving the Aftermath, pero en las profundidades marinas, que está como en Early Access. No sé si se anunciará también algo del estilo. Pero bueno, según esto, tenemos los tres nuevos juegos de los tres estudios de por aquí, y después cuatro nuevas expansiones, que una de seguro es Crusader Kings, que hace tiempo que ya no sacan nada, desde la expansión esa de los eventos, creo que fue en septiembre o alguna cosa así. La otra es Europa Universalis, con el DLC de las grandes potencias, Stellaris no creo porque ya está más que anunciado y tiene fecha de lanzamiento el DLC que se centrará como un pack de historia que se centra en las naciones que no tienen la tecnología esta de viajar por el espacio, que son las naciones primitivas o los planetas primitivos. Así que puede ser que sea algo de Gears of Iron 4, que desde el tema de Biplot alone no han sacado nada así que han ido expandiendo y actualizando cosas bastante interesantes con su proyecto de que cada mes tenían como un contenido nuevo, pero no un DLC como tal grande, que meta más contenido en una región del mundo o lo que sea. Así que puede que sea por esa parte Gears of Iron 4, y me quedaría una expansión. No creo que vuelvan a reabrir Imperator Rome, pero a ver, podría ser. No creo, así que no sé, puede que sea algo del Victoria, como anunciando la primera gran expansión, pero es que no han publicado nada de diarios de desarrollo sobre el tema, así que lo veo más complicado. Puede que sea algo también de los surviving de Aftermath o el propio surviving de Abyss. Así que nada, eso es todo por este vídeo. Era un poco para informaros que la semana que viene habrá contenido de ese aspecto. Era solo para anunciaros que había contenido para la próxima semana de anuncios de Paradox. Y como en este canal tratamos los dos principales juegos que tengo son Victoria 3 y Europa Universalis 4, pues me pareció interesante traeros la noticia de que coño que la empresa que ha creado estos dos juegos puede que anuncie cosas nuevas. Y nada, espero que te haya sido útil esta información, y nos veremos la semana que viene también retransmitiendo esto. No sé si retransmitiendo, pero seguro que cubriendo. O por Twitter o por un propio vídeo de YouTube que haga el lunes que viene. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!